Hoy les traigo Creo que nos vamos a hacer un corte Y después un corte, una quebra O seguimos Bueno, hoy hablando justo de Citroën 3CB Hoy traigo el mítico 2CB Que después se convirtió en el 3CB Ay, no sabía Conexión Empezó hace más de 70 años La fabricación de ese auto Empezó en Francia y es el ícono de Citroën Sí Se hizo tanta cantidad de autos Y fue tan demandado, porque primero empezó como un patito feo Porque ahí se le dice la rana Es feo el auto, vamos a ser sinceros Y es muy simple, ahí está Ese es el 2CB ¿Se abría la puerta así? No, 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 siempre se abrió bien Ese es el 2CB que venía, no sé si ves que le falta la tercera ventana ¿Cuál es el que se abría para el otro lado? No, ninguno En Citroën había uno, porque este que nosotros subíamos Se abría al revés La furgoneta No, era un auto No me acuerdo cuál es, pero yo me he montado como vos decís En uno que se abría al revés la furgoneta Parece un sapito, es verdad Claro, tiene cara de rana, de sapo Parece un Héctor con la sanción Claro, sí Y le faltaba la tercera ventana trasera Ve que tienen dos nada más Exacto Ah Bueno Todo el mundo lo criticaba Y decía que era como un paraguas el auto ¿Estás drogada, peta? Sí, estoy un poco drogada Porque tiene el techo de lona Sí Ah Tiene el techo de lona convertible Se corre para atrás O sea, era descapotable Claro, descapotable Y se arma, no tiene soldadura Se arma todo con tornillos Se te pudre o no eso No, no, no se pudre Se siguen andando todavía los Citroën No, no, no se pudre Tiene problema de chasis Esa ventana ya se abre así La de las puertas de adelante Todos, no tienen Son todos ventiluz Así Se levantan así la ventanita Y la de atrás no La de atrás apenas se corre un poquito Pero la de adelante sí Vítimos ventiluz Esas modelos que están posando en el... Sí Las modelos No la alcanzo a ver Pero las dos muertas están Sí, ya murieron Sí, ya murieron Son como las novias de Cher Ya murieron Son de Pancho Doto De H60 de Pancho Doto, ¿no? No, esa murió en la Segunda Guerra Murieron En un bombardeo Mirá que bien Sí Qué linda la de tapado Es muy preciosa Sí La verdad Lo que debe ser la descendencia Dice que fue Bárbara Dice que fue novia de Franco En España ella ¿En serio? Salió con Franco Jodeme ¿Pero cuántos años tiene? ¿Ciento ochenta? No, pues ya murió Por eso Fue novia Fue novia de Franco Murió de grande Y también hay rumores con Mussolini Sí Eso nunca se comprobó Nunca se comprobó Ah, le gustaban mandones Nunca se comprobó Bueno Fue tanto la demanda Que hasta Había seis años de espera Para conseguir un Citroën En el cuadro Sí Seis años para que te entreguen un Citroën Llegó a ganar a Argentina en el 60 Ahí está Este es el 12B Ya que con tercera ventana Esta es una familia ensamblada Familia tipo Está ensamblada Familia inclusive Algunos discapacitados Estamos hablando de los modelos Que se ven en la imagen Que lo pueden ver en YouTube Sí Claro Este es el 12B argentino Con una familia Bueno Claramente el auto Promedio El auto es para gente discapacitada También porque ahí la familia entera Entraba Toda Toda la familia entera Entraba Sí Este vino el 13B Que el único que hizo Fue cambios de diseño Nomás Adoptó luces traseras De otros Citroën francés Y le agrandaron un poquito el motor Nada más Bien Nada más Sí De mucho No es mal Es el aniversario de su marido fallecido Algo Porque no la veo bien No Estoy matada No pegaron bien los postillos De la parte de arriba Estoy matada No me quemes No me quemes Ahora Desde que Ahora chiflo y suena Tráiganle Bueno También se hayan utilitarios Sí Que era la citroneta La citroneta La citroneta Ahí está Mirá lo que es Qué canciera la citroneta Que la usaba la Entel ¿Te acordás de Entel? Claro Bueno Entel usaba las citronetas Para hacer las reparaciones De las líneas Ahí están Las modelos Las modelos También A la rubia se le ve De papo Sí Fue la rubia del cable pelado En la época La reina Fue la reina nacional Del cable pelado Exacto En el 85 y 86 Respectivo La otra fue la reina Del asado con cuero No No La otra fue la reina nacional Del chancho con pelo En el chaco En el chaco En el 53 Junto con la caída de Perón Ahí estaban Ahí estaban las dos Sí Mirá qué cara de mala conducta Ahí estuvieron Bueno Estas dos parece que Perón Les tiró onda Sí Por eso después tuvieron Grandes problemas Porque se puso con Evita Son contemporáneas Claro Y ahí fue todo Porque La Parece que la rubia Que la rubia y la morocha Eran hermanas Estas modelos Sí Y se estaban gateándose a Perón Dicen las malas lenguas Que Eva le pegó un cachetazo A la morocha Eso te iba a decir Yo había escuchado Un rumor De que se habían cagado A trompadas Y que Eva les había sacado La peluca de un puñetazo Sí Todo en tequila De punta del este Todo Era tequila Le pegó un cachetazo Como Ryan Gosling Fue como muy emblemático Sí, bueno Ella la morocha Eva la empuja Y la tira Estaba tocando La orquesta de Darienzo Claro Y la tira así Cae sobre un bandoneón Se le cierra el bandoneón En la cara Y por eso Y ahí está el problema De la cara Ahí está el problema De la cara Ahí fue Es de cara estrecha Hasta el día de su muerte Quedó con esa cara Sí Incómoda de ver Sí Bueno Y después Bueno Ahí está No Este es Este es el IES Argentina Porque después que se terminó De fabricar el Citroën IES Que es una empresa argentina Compra el El modelo El modelo Claro Y lo hace Más cuadradito Claro Pero con una Con varias características Tenía palanca al piso Porque el Citroën venía Con la palanca Como la modelo Claro Con la palanca Al tablero Sí Y ahí es Le pone palanca al piso Y le cambia la suspensión Porque se acuerdan Que el Citroën tenía La suspensión Así como que iba flotando Sí Es verdad Claro Es verdad Era el samba Claro Por eso también le decían La ranita Le cambian la suspensión Y le hacen una suspensión Así como más Más estabilizada Claro Sí, claro De auto más Más moderno Digamos Pero no tuvo éxito Y se fundió Al poco tiempo No tuvo éxito Sí Y uno de los derivados Muy cancheros Que hoy día No Se ven De rival en fortuna Es el Mejari ¿El qué? El Mejari ¿Cómo? El Mejari Con fibra de vidrio Con fibra de vidrio Estaba hecho con una Carrocería de fibra de vidrio Que era como una especie De jeep Montado sobre Me estoy viendo Las modelos Me parece que está Fotoshopeado Porque no eran De la época El auto es mucho más Modeno que las modelos Pero bueno El Mejari está volando Sí Está volando Mira cómo vuela Le hacen super magia Sí Super put Super put Super put Sí Ahí está muy lindo El Mejari Muy lindo Todavía según Los pibes amaban Sí Todavía en la costa Es como muy snob Tener en Punta del Este O tenerlos en Pinamar Un Mejari Todavía es topísimo Porque vale en fortuna Son todos de caño Que salen una fortuna No bueno sí Pero es como Como medio bohemio Tener el Mejari Y se consiguen Y vale en fortuna Vale más caro Que el Citroën ¿Cuánto? Dímelo en dólares Y podés Calcularle entre 6 Y 15 mil dólares Te puede salir un Mejari En buen estado Me encanta Te cagás de frío Porque tiene una capota Que no es muy bien Qué pinta de reventada Es la morocha y la rubia Es que eran Eran de la época esa Ellas son las primeras Que trajeron las pastis A la Argentina Las primeras mulas Sí Dicen que la morocha Fue también novia De Pablo Escobar ¿En serio? Ahí empezó todo Sí La sacó del zoológico privado Que tenía en la casa La sacó de ahí Dicen Dicen Ellas nadaban desnudas En la pileta de Pablo Escobar Ana que le agarró El cocodrilo De la morocha Sí Y así La vencadora La Tara Wells ¿Qué era lo que se le había descontrolado? Los hipopótamos Los hipopótamos Empezaron a reproducirse Y se ponieron como una plaga No, pero además Atacaban a los agricultores Cuando ya Pablo Escobar falleció El foso descontroló Los hipopótamos Se escaparon Se reprodujeron Iban atacando gente Por el campo Claro Después ellas Bueno, ellas terminaron casadas Con Galtier y Videla Mucho tiempo Sí Toda gente linda Toda gente linda Con viola Con viola Sí, sí Salieron varias Salieron varias Estuvieron por varios programas Dicen las malas lenguas Que la morocha está extraditada En Alemania ¿En serio? Que aún vive Escondida Sí Con otro nombre Con otro nombre Porque bueno Ella En ese momento Ya salía a las tapas de la revista Que era la preferida de Hitler Sí Edgarda Dice que se llama Edgarda Se llama Y tiene una hermana Que la quieren encontrar pronto Que se llama Daniela Osvalda Durán Ah, sí Que vive en la Argentina Osvalda Es un nombre muy típico Y bueno Parece que la morocha La separan Cuando nacen ¿Entendés? Y a una la traen En un 12B Por eso entra el 12 El Citroën 12B Claro En Argentina Osvalda queda en la Argentina Y la otra Aparte para Miami La mandan para allá Aún convida a Osvalda Aún convida a Osvalda Que la tendríamos que traer una mañana Se ha que traerla Porque ya son los últimos días Así que Sí, sí Antes de que empiece a dar olor Traigámosla Es que ya da olor Ya da olor Ya da olor Ya da olor Y teníamos que agrandar un poquito el estudio Porque estaba un poquito hinchada Tumbada Así que, sí Tiene retención de líquido Pero bueno Ahora van a 25 de mayo Osvalda a presentarle el homenaje Nos vamos a 25 de mayo Voy a pasar este chivo Vamos a hacer desplumadas En un teatro nuevo Que se llama El teatro es viejo Pero lo reciclaron todo Daniel Trineli Lo hizo nuevo Vamos Vamos a hacer Mañana salgo Con un vuelo De una Salimos en un vuelo De una combi Ahí se enteraron El nombre de la Billy World Que se llama Osvalda Ah Pero repetime Lugar y hora Bueno Es el 25 de mayo Mañana es sábado A las 9 de la noche En el teatro San Martín De la mano de Daniel Trineli Muchos artistas Va a ser como el show De Plaza Sésamo Porque somos todos disfrazados Así como una Muy bizarra Pero muy divertido Pero la rompen A donde van La rompen Le va muy 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 bien Y lo más divertido Es lo que pasa Después de las funciones Que siempre yo Les chumbeo ahí las historias Bueno Tenemos todo eso Es toda la historia Del Citroën Toda la historia Del Citroën Así que Bueno Y tenemos Ahora después de que Volvemos de la tanda Vamos a mostrar Las cenizas De una de la morocha Porque aún la conserva Peta Es la I Hija de una de ellas Claro Así conservamos todos Así que bueno Hacemos esta tanda Y enseguida volvemos Y mostramos la ceniza De una de ellas No se pongan así Peta tranquila